El acoso escolar en Tijuana es un problema de salud pública grave que debe ser atendido a la brevedad. Subrayaron los investigadores tijuanenses que en 2012 realizaron un estudio en el que encontraron que la mitad de los estudiantes de nivel básico son víctimas de bullying. Prevalencia y prevención de bullying en escuelas de Tijuana es el nombre de la investigación realizada durante el año pasado en 24 escuelas de este municipio escogidas al azar, 10 primarias y 14 secundarias, en las que se encuestó a 2.000 niños de quinto y sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria, de los cuales se analizaron 1.653 casos. La investigación que ya recibió un premio nacional al presentarse en la reunión anual de salud pública en México arrojó que el 51.6% de los niños encuestados han sido víctimas de acoso escolar, principalmente verbal, a través de apodos, insultos, humillaciones, amenazas y todas aquellas conductas expresadas intencional y repetidamente. Siguiendo el modelo de investigadores del Colorado's Trust Foundation, los expertos aplicaron 82 preguntas, 70 de las cuales fueron enfocadas sobre el acoso escolar, el resto sobre información básica del niño como edad, sexo y nivel socioeconómico. Al realizar una aplicación de las preguntas de manera aleatoria, los expertos confían en que es una muestra representativa de Tijuana que arroja una luz muy clara de lo que pasa en las escuelas locales. Lo manejamos estadísticamente haciendo las preguntas de cosas que queríamos saber sobre bullying. ¿Cuál es la frecuencia? ¿De qué género son? ¿Cuántos de estos son acosadores físicos? ¿Cuántos verbales? ¿Cuántos cibernéticos? ¿En qué casos la escuela les apoya? ¿En qué casos los maestros apoyan? ¿Cuándo el personal administrativo apoya? ¿En qué casos es apoyado por sus iguales? ¿Cómo está el ambiente escolar? ¿Cómo están los fans, los admiradores del bullying? ¿Cómo está lo relacionado con aspectos de permanencia y de presencia en cuanto a seguimiento de casos? Por fortuna, en los 1.653 casos analizados, no se encontraron testimonios de nota roja o de niveles extremos de violencia, pero el nivel de incidencia sí prende un foco rojo que llama a la atención, especialmente en primaria, donde el bullying físico está en primer lugar, hallazgo que ya se hizo del conocimiento de las autoridades educativas. El encuentro sorprendió a los investigadores, ya que a nivel mundial el acoso verbal es más frecuente, sobre todo a esas edades, a nivel de palabra. Por ello, regresaron a las escuelas encuestadas a fin de aclarar si fue un error de aplicación. Nos sorprendió mucho. Fuimos a revisar si técnicamente estábamos mal. De hecho, los muchachos de primaria, cuando validamos el instrumento, los vimos muy avispados, muy listos, no se confundieron con las respuestas que daban a las preguntas, hicimos reevaluación, repiloteo para ver si era porque no comprendían las preguntas, si contestaban, no, perfectamente estuvieron contestando. Entonces, son situaciones claras. Es una relación de poder. El que lo hace siempre es alguien que está, por alguna razón, tiene una autoridad o un nivel de fuerza superior al que lo está recibiendo. O el número. Son dos o son tres que se coluden para siempre molestar al mismo. Entonces, estas tres características tienen. ¿Cuáles son las conductas? Entonces, pues va a variar desde jalar cabellos, empujar, maltratar, robar las cosas. Es decir, tú antes de entrar al salón entregas tu lunch o tu dinero de la escuela y es reiterativo. O sea, ya sabe el niño o la niña, porque bueno, aquí no tiene que ver con género, que va a tener que pagar su cuota diariamente. Otro de los encuentros importantes fue descubrir que un 10% de los niños encuestados se declararon abiertamente admiradores del bullying. Me sorprendió mucho que en lo relacionado con admiradores del bullying haya gente. O sea, yo pensaba, no, pues eso es un rasgo patológico, que es un trastorno de conducta que no creo que tenga admirador. Sí, hay gente que le encanta que haya el bullying. Y nos dio aproximadamente un 10% del total de los explorados. Hay un 10% que son admiradores de que haya bullying, de que se presente. Lo buscan, lo buscan, lo buscan como algo que lo... Como morbo, como un espectáculo para ver. O sea, sale, admiradores. O sea, que de su puño y letra dicen que les gusta, vamos. Porque una cosa es que haya un 60, 70%. Fui observador casual. Sí, 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 me agrada, pero no, no, no. Que, de hecho, me agrada, las respuestas, 10%. Cuanto más admiradores hay, más frecuente es el acoso escolar. Cuanta más disciplina y ambiente escolar armónico hay, menos acoso se presenta. Y este ambiente tiene que ver con autoridades escolares más atentas, maestros que paran a tiempo la carrilla, y disciplina más firme, concluyeron los expertos. Los resultados de la encuesta, que ya fueron enviados a la UNESCO, y que se está en espera de ser publicados en la revista mexicana de salud pública, también revelaron que solo uno de cada tres niños que se dijo acosado sintió que el maestro o personal administrativo hizo algo al respecto. La sociedad no está informada, no conocemos el fenómeno, la cultura de la denuncia es primordial, y bueno, este país es una de las cosas que necesitamos, aprender a confiar y a poder denunciar. En este caso, lo comentaba el doctor, ¿cómo se puede trabajar el fenómeno? Bueno, que haya condiciones escolares adecuadas, que haya disciplina en el salón de clases, que los maestros estén más presentes en lo que sucede tanto dentro como fuera del salón de clases, porque esto puede suceder tanto en el aula como fuera de esta. Se ha hecho un cambio muy importante de dar una resignificación a la pobreza. Se saca de los cañones y de los lugares donde no hay servicios urbanos y se les lleva a toda esta gente a conjuntos habitacionales que tienen pavimentación, luz y agua potable, pero los espacios son infrahumanos. Entonces, esto tiene que ver con un fenómeno muy profundo que nos tiene que hacer reflexionar como sociedad y empezar a legislar y hacer cambios importantes en ese sentido. Marco Antonio Velasco Bustamante, jefe de pediatría del Hospital Fray Juní Pero Serra, subrayó la importancia de que las instituciones de salud integren un grupo de expertos que refuercen la medicina social, ya que el sector juvenil solo acude cuando se pone en riesgo la vida y, sin embargo, los trastornos de la conducta podrían ser un indicador no solo del cambio hormonal, sino de que algo puede andar mal en el entorno.